Aunque son varias las problemáticas que presentan habitantes del fraccionamiento de revolución en Tlaquepaque, hoy priorizan la no construcción de más de 400 departamentos y la realización de vasos reguladores, pues argumentan que esta zona padece de inundaciones en los temporales de lluvia. Se supone que esta parte deben de ser vasos reguladores, ¿por qué? Porque tanto ellos como el fraccionamiento de revolución tienen problemas de mucho tiempo de inundación, aquí ellos habían empezado, el gobierno, primero hacer vasos reguladores, ¿para qué? Para detener el agua, primero aquí de la colonia, porque aquí llueve, en esta parte llueve del fraccionamiento, se les botan drenajes, a lo mejor a veces no alcanza a brincar el agua, pero ellos ya tienen el drenaje dentro de su casa, saliendo hacia afuera, cuando incluso ya llueve mucho, a veces que hay muchas lluvias que ya duran mucho rato, más de una hora, media hora, brinca el agua y se anda llevando hasta carros y todo. Al momento las obras se encuentran clausuradas por invadir parte de la calle Patria, pero según la mesa directiva del lugar, la edificación cuenta con todos los permisos en regla, lo que los tiene inconformes, ya que mencionan que el uso de suelo no es el permitido para la realización de este proyecto. Pero esta inquietud es por esta construcción que están haciendo irregularmente la constructora que no sabemos cómo se cambió aquí el uso de suelo de este terreno que originalmente fue una reserva. Entendemos por reserva que es un terreno que se utiliza para ampliar avenidas, para hacer pasos a desniveles, para hacer parques, que es área que debe disfrutar los vecinos. Autoridades de Tlaquepaque, SIAPA, Obras Públicas, han acudido a dialogar con los vecinos sin llegar a un acuerdo. El señor Alberto Cortés pide socializar el proyecto, pues lo planeado afectará vialidades, comercios y aumentará las inundaciones en la zona. Pues queremos que nos hagan caso, porque ya hemos metido oficios, ya hemos metido solicitudes, hemos estado detrás de esto, ya tenemos cierto tiempo. Sí han venido, sí han venido autoridades, han platicado, pero no nos han dado hasta ahorita ningún resultado. Con las imágenes de Gustavo Jiménez, para Señala Informativa, Pablo Toledo López.